¿Qué pasa si no hay espacio para que haya un espacio a la otra? Ok Ok Bye Uy Vaya, vaya Interesante Perdón Entiende Entiende que yo ahora mismo Con esto estoy un poco como ¿Sabes? O sea Claro, claro Habrá que hacerlo El doble de rápido No me puedo deshacer de todo esto De nada Bueno, esto Ay, no 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 No, 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 no. Voy a poner aquí uno Que vaya a mover Esta es mi cabeza todo ahora mismo, eh Si, si puedo Pero... Es que lo que voy a hacer ahora es más interesante Vamos, va 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 Tiago Va Va Placata 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 Coño, que susto Placa 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 Vale Y dirás Lobo, ¿y ahora qué? Pues estos dos Los pongo a hacer esto Estos dos Es que voy bien haciendo... Es que voy bien Voy bien De carbón voy bien ¿Y todo esto? El último ¿Y todo esto? El último ¿Era aquí? Sí. ¡Oh! ¡Vale! ¡Vaya más lápidos! Eh... Vale. Tengo desbloqueado el otro lubricante. ¡Uy! Tengo el otro lubricante. El suple... El suple... ¡El luito! A ti te voy a mandar aquí, mismamente. ¡Zusto! ¡Zusto! ¿Qué tal? Me está haciendo superfluidor refrigerante. Yo estoy viendo anime que me abulo. Abuelo. Es que no sé qué hacer. Estoy como... Me abulo. No, espérate. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Espérate. Creo que no funciona, sí. El fluido este... ¿Para qué coño sirve? Un fluido capaz de... Transportar el calor de forma muy eficiente. Esto supongo que me servirá para... La planta energética de... ¡Behemutium! Que básicamente, pues... La energía nuclear... Nucelar de toda la vida. Pues eso. ¿Cómo que transporta recursos a...? ¿Que voy a poder vender recursos a la tierra? Juego ya. Ya, ¿no? Juego me está dando... Me está... Me está dando... Tantas posibilidades... Que me estás agobiando. Si quieres jugar a algo dentro de un par de horas... Aria. No sé ni qué hora es. No sé. A las seis. Ah, vale. Chira disfrutando el nova. Yo... Yo solo sé que no sé nada. Puto. Sí soy. Uy, me acabo de dar vueltas. Tengo veinte mierdas de estas. Vale. Bueno. ¿Cómo va a esto? Eh... Luego. Eh... Falta carbón. ¿Por qué le...? Ah, bueno. ¿Ha acabado por eso? Jeje. ¿Por qué ha parado la producción? ¡Gracias! A mantener por ahora una producción De hornos chiquitos Todos estos hornos se van a convertir en Tres hornos Pero por el momento van a ser así ¿Qué se supone que están haciendo con el carbón? Vale, lo van moviendo poco a poco Vale, aquí hay otro jefe más Vale, nivel 42 Vale, quiero comprobar una cosa Si yo me meto aquí Hola Me va a tocar el partido en la madre, ¿verdad? Sí No, 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 no No, 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 no Lo bueno que tiene el primer jefe Es que es super easy ¡Gracias! 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 Se sigue partiendo la madre. Se sigue partiendo la madre. Estoy metido en algún sitio. Ah, no. No, no. Menos mal que no. Apúntele bien. A ver, discúlpenme. Yo soy de penchar. No es de lipalal. No es de lipalal. No es de lipalal. No es de lipalal. Pues ahora sí. No les he puesto... Sí. ¿Tan duro pegan estos cabrones o qué? No. 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 Ah, no, sí Eso es claro, va a su ritmo Oye, pero... Si os dije que esto lo mandaseis para allá Ah Vale Me queda esto de investigación Gracias por ver el video Vale Esto lo manda para allá